Bueno, pues vámonos entonces a el cierre de nuestra carta de Yaacov. Hoy esperamos terminar, ya nos queda un capítulo, una parte del 4, si no malo recuerdo, ayúdenme, creo que no leímos esta última parte, ¿verdad? Ahora, lo último que leímos fue el asunto de humillarnos delante del Padre, ser como corderitos, ser como ovejas, no como animales salvajes, sino sencillos. Y bueno, todo esto, otra vez, porque Yaacov empieza a dar instrucción sobre la lengua, ¿verdad? Empezamos, básicamente este mismo tono es el mismo que cuando comienza a hablar sobre la lengua. Y se desata todo este asunto, ¿verdad? De el que no edifica, de los que se asimilan al mundo, de los que juzgan en el sentido no de la enseñanza del Mesías, sino del juicio, de la calumnia, hemos estado tratando de entender la línea porque se puede igual malinterpretar, ya que Santiago mismo aquí juzga, y no es un juzgón como el que él está juzgando. No está desatada la lengua nada más, por nada más, e incluso va a hablar aquí de también la lengua a veces como es imparable y como alguien suele muy a la ligera decir, hagamos y hagamos y hagamos, sin tomar en cuenta, por supuesto, al dador de la vida, al creador, al que puede frenar todas las intenciones del corazón en un momento. Bueno, según la versión que estábamos viendo, lo último que leímos fue lo de, ahí está, en los legisladores, lo que si es juez o no es juez, dice para juzgar al prójimo en el sentido que ya lo estuvimos estudiando. En el 13, vamos a continuar, del 13 en adelante, dice, venga ahora los que dicen, los que dicen, bien, los que dicen, los que hablan, y ahí viene la lengua otra vez a la ligera, ¿verdad? Está hablando de todo, está hablando Jacob de toda la altivez, está hablando de todos los que creen, este, que pueden tener el control ellos mismos, que pueden ellos manejar las cosas, que pueden ellos depender de sí mismos y, y pues tener finalmente el control, ¿verdad?, de las cosas que les rodean. Y ahí va contra ellos, los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y comerciaremos y ganaremos, ajá, y ganaremos. Obviamente, pues está hablando de gente, como ya él habló, este, que han hecho amistad con el mundo y que el mundo es muy fácil, ¿sí? El mundo es, el mundo, es decir, la gente en el mundo, el cosmos, esta palabra que se usa en el griego, hablar para los habitantes de la tierra, asimilan, ¿cierto o no cierto? ¿Cuántas veces nos tocó, por ejemplo, los que tuvimos alguna experiencia en las escuelas, sobre todo en las escuelas, y en los trabajos se habla muy a la ligera, ¿cierto o no cierto? Cuando se habla de proyectos, de planes, cuando se habla, ¿qué son? Son muy ligeros para decir, vamos a hacer, ¿qué les parece si hacemos? Y todo el mundo se la pasa haciendo planes, ¿verdad? Muy a la ligera. Incluso, incluso, planes, según sus propios deseos, y hasta incluyen a un supuesto Dios. Bueno, se tiene aquí en México, no sé en otros países, pero aquí en México es parte del coloquio, si Dios quiere. Ay, primeramente Dios. Ay, este, se la pasan diciendo expresiones de este tipo, ¿no? Pero, pero ya, ya es, ya es como parte del coloquio, ¿no? Casi, casi, ya es como, como parte de una costumbre. Pero no están realmente diciendo si el creador lo quiere, porque muchas veces están queriendo hacer cosas que ya de entrada el creador no quiere. Ajá, de veras, hay ejemplos tan ridículos, como que hasta para hacer trampa, para lograr algo, ilegalmente, ilícitamente, hasta meten ahí al Dios, ¿verdad? Al Dios, pues yo supongo que ha de ser el Dios de este mundo, ¿no? Porque todas estas cosas, ¿no? U otras veces, otras veces, también nos ha pasado que escuchamos personas que, pues, se les está hablando de la fe, se les está hablando de, de, de cuestiones que edifican, se les invita y dicen, ah, sí, este, ah, si Dios quiere. Le echan la culpa al creador, así como que, a ver, querrá Él, imagínense, para las cosas espirituales, celestiales, querrá Él. Me he topado con personas que, que como que dudan en cosas espirituales y dicen, ah, bueno, pues si Dios quiere. Cuando hablan así, les digo, pues Él quiere, Él realmente quiere, por eso está, eh, propiciando muchas cosas. Es decir, entonces, en el mundo, solamente es como un coloquio, solamente como, es como una parte de, una parte de la vacilación, ¿verdad? Sí, si Dios quiere. Ay, pues si Dios quiere. Pero la verdad es de que no ponen, eh, en todo su empeño, en si es la voluntad del Todopoderoso o no. El caso que está poniendo aquí Jacob, por supuesto, cuando habla ya de la asimilación, de la amistad en el mundo, y le habla a todos los, a todos los creyentes y a todos los israelitas en la diáspora, va a juzgar a aquellos que hablan a la ligera. Sí, vamos a hacer esto, mira, hoy, mañana iremos a aquella ciudad, vamos a estar ahí tanto tiempo, vamos a comerciar, y sobre todo empieza a poner en el camino que Él va a tocar, el último asunto que tiene que ver con el materialismo, eh, la riqueza. Y, porque aquí empieza a hablar del comercio, hacer comercio, hacer negocios, y vamos a ganar, dice. Vamos a ganar, es muy interesante porque el mundo se maneja así, fíjense nada más, el mundo se maneja así, este, aquí en México, los que, y bueno, México y fuera de México, estamos viendo lo que está pasando en el gobierno, y en el robo de combustible, eh, los que se enteraron, ayer ocurrió una desgracia, en un pueblo llamado, eh, Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo, casi en el centro de México, y, una toma clandestina, ¿verdad?, hubo un derramamiento ahí de combustible, terminó una tragedia, declaran 66 muertos por el fuego, otros tantos heridos, y toda esa gente que vive ahí, yo ya me la imagino, ¿verdad?, este, porque es gente, eh, pues básicamente pobre, gente de, de, poblados, aledaños, y, y traen al Jesús en la boca, y traen al Dios en la boca, ay, si Dios quiere, ay, y, 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 creyendo, creyéndose unas especies de Robin Hood, ¿verdad?, eh, queriéndose ayudar entre ellos, cometiendo ilícitos, y casi como yo me imagino en los poblados, con el Dios en la boca, y vean hasta donde termina, todos los planes de los hombres en contra de toda la voluntad del Creador, y, sobre todo, en este tipo de circunstancias, pues lleva al desastre, ¿verdad?, bien, dice aquí, vean lo que dice, no sabes, no sabes si siquiera mañana vas a vivir, fíjense nada más, no sabes si ni siquiera mañana vas a vivir, dicen el 14, cuando no saben lo de mañana, ¿qué cosa es vuestra vida?, ¿qué cosa es tu vida?, dice, porque eres como neblina que por un poco de tiempo aparece, y luego se desvanece, ¿verdad?, la escritura usa estos ejemplos, ¿verdad?, en una parte dice que somos como la hierba del campo, que en un momento sale, florea, muy bonita, y enseguida se marchita y se seca, ¿sí?, y pasa rápidamente. De la misma forma aquí, Yaacov usa un ejemplo parecido, ¿verdad?, y dice, ¿qué es tu vida?, ¿qué es tu vida?, es como la neblina, dice, las nubes, esa neblina que por la mañana ahí está, y apenas aparece el sol y se disipa, y ya no hay, se acabó, que por un poco de tiempo desaparece y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberías decir, si el Eterno quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero esto, si el Eterno quiere, tiene que ser, otra vez, por supuesto, no una forma coloquial ya de hablar en el mundo, no una forma tradicional, religiosa, ¿verdad?, porque en el mundo, todo el mundo trae afuera a María, a la Virgen, a los santos, al Jesús, al Dios en la boca, todos traen, ¿verdad?, a sus deidades en la boca, pero ya no es algo que de veras se haga con fe, ¿sí?, ya no es algo que de veras se haga con esa certeza y seguridad. Nosotros tenemos que saber que esas expresiones, y esto, y de hecho, de aquí se origina todas las formas religiosas que tienen que ver con, si Dios quiere, pero muchas veces ya el Eterno de por sí quiere, y ya el hombre lo está poniendo como un pretexto, como, ah, bueno, si él quiere, y otras veces nomás lo ponen como una forma de maquillar la situación, ¿verdad?, de adornar la situación, así como que, ah, bueno, si él quiere, porque muchas veces la gente está insistiendo en algo, y por ejemplo, el Eterno ha puesto leyes, instrucciones, ha puesto conocimiento, incluso a través de los pueblos ha puesto leyes, instrucciones, y peor, en el caso de creyentes, también ya ha puesto indicaciones, pero muchas veces el hombre hace caso omiso ya a lo que ya el Creador puso, e incluso a las dificultades que él puede poner en los proyectos de los hombres, y a veces el hombre sigue abriendo puertas, se le cierra una y sigue abriendo otra, y se le cierra cuando el Creador le está diciendo, no, no, y la gente sigue diciendo, si Dios quiere, sí, 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 Dios quiere, hoy día, hoy día se ha llegado al colmo, hoy día se ha llegado al colmo, ustedes saben, en los movimientos religiosos estos de la prosperidad, sobre todo, pentecostaloides, ajá, son insistentes en que, en que supuestamente el Dios va a hacer algo, y lo va a hacer porque lo va a hacer, y cuando la palabra ya, el Creador ya cumplió con lo que tenía que hacer, ya estamos en otras situaciones, circunstancias, la gente está diciendo que, Él quiere eso, yo no sé a quién le ha pasado, pero, en estos días que andaba afuera, iba en un estacionamiento, y de pronto se me, de pronto me intersecta una señora así, y me dice, tenga, tenga, se lo regalo, y era una Biblia de estas, de entrada una Biblia mocha, verdad, estas que regalan la organización de los Gedeones, creo que trae Salmos y Proverbios, y no sé qué trae ahí, y es una cosita chiquita, así que apenas alcanzas a leer, y, ay, yo le iba a decir, muchas gracias, yo tengo mi Biblia, puedes regalarle a alguien, y no te dejan ni hablar, y, no, y que el Señor va a hacer esto, y que el Señor va a hacer el otro, y empieza, se le desata la lengua, y que mi hijo, y que no sé qué, y que estaba, y ahora es pastor, y este es el otro, y va a venir un avivamiento, va a venir el Señor, va a mandar un avivamiento, y empieza, y yo le dije, bueno, ya mejor la dejo hablar, este, no sé qué quiere hacer, y, 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 y el Señor quiere esto, y, pero no, no preguntan, ni siquiera te dicen, oye, conoces la palabra, oye, este, has conocido el mensaje de la buena nueva, no te dejan hablar, se te van encima, ya después de que dijo lo que tenía que decir, a mí muchas gracias, mire, puede regalárselo a alguien que lo necesite, nosotros tenemos Biblia, tenemos estudios, hacemos eso, hacemos, ah, 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 pero el Señor va a tener un avivamiento, y pues bueno, son lugares en donde no le puedes decir, a ver, vamos a ver, qué significa esto, dónde dice, por qué, cuándo, cómo, y todo eso, pero a la vez la gente empeñada, ¿por qué? porque les dicen que Dios quiere una cosa y Dios quiere otra cosa, y los envían y los mandan sobre la voluntad de la gente, este, porque Dios quiere eso, y hacen planes y Dios quiera, pero ya todo esto, ya, ya se sale todo, todo el orden, se, se imaginan, se imaginan unos siervos de un rey, verdad, este, haciendo planes y diciendo, si el rey quiere, y entonces el rey les manda a decir, sabes que no es por ahí, bueno, este, qué les parece si hacemos otro plan y le damos por acá, a ver si el rey quiere, y acá es si el rey quiere, y se la pasan así todo el tiempo buscando, entonces ya no es la voluntad del rey, ya es la voluntad de los súbditos, ya es la voluntad de los súbditos, aquí están los textos, verdad, sobre la hierba, dice, ahí está, la hierba se seca, la flor se marchita, cuando el viento del eterno sopla sobre ella, ciertamente el nombre es hierba, Isaías 47, ahí está, gracias Mario Leal, entonces, entonces, aquí el problema, es cuando, están pensando, verdad, en sus planes, en la prosperidad, en sus números, en sus deseos, como ponen aquí, Gonzalo Sousa dice, a prosperidad, con Adonai es como Jacob, dice, no, casa de Labán, las ovejas, bueno, estás escribiendo en portugués, y, por ejemplo, hablando de Jacob, ¿no? Hablando de Jacob, él cuando ora dice, de hecho, hace una promesa, de entregarle el décimo, dice, si tú me prosperas, y solamente, él tiene que esperar, Jacob tiene que esperar, a que, si es la voluntad del padre, entonces, le prosperan todos sus caminos, lo mismo pasó con Eliezer, ¿verdad? Dijo, si el creador me muestra, así, 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 y así ocurrió, ¿sí? Entonces, es esperar, no es planear, y, por supuesto, cuando ya, se habla, de algo, preciso, algo ya, fijo, como por ejemplo, el disipulado, aún el disipulado, sabemos que tenemos que disipular, que tenemos que enseñar, en el caso de nosotros, que tenemos, por ejemplo, que disipular y acercarnos a otros, aún así, lo ponemos en manos del Eterno, sí, él quiere, que disipulemos, él quiere, que nos acerquemos, él quiere, verdad, que unamos a la familia de la fe, entonces, si pensamos, por ejemplo, en las reuniones de los jóvenes, en el asunto, las festividades, en movernos, ya lo único que hacemos es, si él nos confirma, si él nos da vida, para llegar a ese tiempo, si él nos permite movernos, él va a proveer, él va a hacer que se cumpla, esa voluntad, si es la de él, porque por ejemplo, en el caso de los servidores, por experiencia, también, por supuesto, que el Eterno nos ha puesto trabas, en cosas, que de pronto aparecen, y que regularmente aparecen, por personas, fíjense nada más, por hombres, hace unos años, hablamos de, de, algo, muy específico, verdad, porque nos hemos movido, en diferentes estados, diferentes ciudades de México, y de pronto surgió, una invitación así, y, y, desde un principio, vimos que el Eterno, estaba diciendo, no es por ahí, aunque las personas insistían, y cuando el Eterno dijo, finalmente, no es por ahí, obviamente, nosotros, no forzamos nada, ya después resultó, que esas personas, que estaban invitando, verdad, les, les salió el cobre, como dicen, verdad, y empezaron a decir, que, así como, mucha jactancia, yo te iba a sacar de ahí, yo te iba a llevar, yo te iba a poner, yo te iba a traer gente, yo iba a hacer este, o sea, ya sus planes, sus ideas, eran, hacer una iglesita, poner, todas estas cosas, verdad, hacer evangelismo, tipo cristiano, cosas de estas, y, y pues bueno, el Eterno rápidamente nos dijo que no, y luego, como el hombre, con el eso de, con eso de que si Dios quiere, era más bien su Dios interno, verdad, el que quería, es decir, todo esto, tiene que estar verdaderamente supervisado, y controlado, por la voluntad, del Padre, si, no, no hay de otra, no podemos, dejarle la responsabilidad, a él y decir, este, él no quiso, cuando es, un problema de la carne, si, cuestionarlo, o tentarlo, lo único que tenemos que hacer, es simplemente, eh, ser servidores, y dejarnos guiar, y esperar en él, bueno, sigue diciendo, vean, y sobre todo, el asunto, jactancioso, verdad, dicen el 16, pero ahora, os jactáis, en vuestras soberbias, toda jactancia, semejante, es mala, y lo que les estoy diciendo, por supuesto, cuando ya, el si Dios quiere, era nada más, una forma de maquillar, una situación, ya se deja de ver después, se deja ver después, por la soberbia, y la jactancia, verdad, el orgullo, y lo que realmente, más bien la gente quiere, de veras, si yo les hablara de casos, les podría poner, muchos casos, sobre todo, gente que pasa, por la casa de estudios, y, y no esperan, de veras, en el eterno, eh, su, su, beserrat Hashem, como dicen en el judaísmo, beserrat Hashem, con la ayuda de Hashem, o su, si Dios quiera, está basado, en sus, en sus deseos, en sus impulsos, en lo que ellos creen, no en lo que es la voluntad del Padre, nosotros tenemos que estar, ser muy cuidadosos, estar muy atentos, número uno, de lo que es la voluntad del Padre, basada en la voluntad del Padre, el Padre eterno, entonces, nuestro servicio, va a ir encaminado, pero si, anteponemos, los deseos de los hombres, entonces, todo se descompone, todo se descompone, ciertamente, lo dijo Mashiach, verdad, gracias Mario Leal, pone, Mateo 6, 33 y 34, busquen primeramente, el reino, y la justicia de él, todas esas cosas, os serán añadidas, no os afanéis, por el mañana, porque el mañana, se preocupa de sí mismo, basta cada día, su propio mal, así que, si hemos entendido el reino, y si vamos caminando, sobre el reino, la voluntad del Padre, tiene que ser, para nosotros, muy clara, si, y nuestras decisiones, tienen que ir, en los caminos, del Mesías, Salmo 37, 5, pone aquí, Enrique también, encomienda, Adonai tu camino, y confía en él, y él hará, encomienda el eterno, tus obras, y tus pensamientos, serán afirmados, afirmados, y pues bueno, eso definitivamente, es algo que tenemos que, nosotros, este, tener bien claro, nuestra vida, y eso también, que agrega aquí Gonzalo, las cosas, terrenales, pues realmente, son pasajeras, como la hierba del campo, verdad, pero cuando, estamos encaminados, siguiendo las pisadas, de Mashiach, todo, lo que hagamos, por supuesto, va a estar, guiado por el eterno, él, él, es el deseo de él, y además, pues tiene una recompensa, ajá, tiene una recompensa, celestial, bueno, entonces, pero ahora, os jactáis, en vuestra soberbia, toda jactancia, semejante, es mala, 17, el que sabe, pues, hacerlo bueno, y no lo hace, le es pecado, este texto también, que se ha usado muchas veces, y lo hemos usado muchas veces, para diferentes, situaciones, y circunstancias, lo agrega aquí, Jacob, como parte, de, el entendimiento, y la comprensión, de cada creyente, o de cada individuo, de que sabemos, por donde sí, y por donde no, básicamente, por ejemplo, se acuerdan, que le pasó a Balán, verdad, en la época de Balak, se acuerdan, y ya sabemos, era un pagano, por supuesto, era un incrédulo, verdad, pero sabía, por donde tenía, que proceder, pero su, su deseo, materialista, su, sus intentos, pues bueno, lo llevaron finalmente, al mal camino, a la transgresión, y así terminó, perdón, 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 ya estoy aquí, de regreso otra vez, y dicen por acá, en los textos, están citando, la parábola, de aquel, que tenía, sus graneros, verdad, y decía, este, mira cuánto tengo, haré mis graneros, más grandes, y estaba planeando, verdad, acumular, y acumular, y tener más, y entonces, dice Mashiach, sobre su necedad, dice, no sabes que hoy, van a venir a pedir, tu alma, dice esta noche, van a venir, a pedir tu alma, y bueno, también ahí, es transgresión, sí, y, ahí está, gracias, el texto de números 22, 21, sobre Balam, que se le decía una y otra vez, no vayas, entonces, bueno, podemos tomar, por supuesto, este texto, para muchas ocasiones, verdad, sobre todo, las transgresiones, de la escritura, el que sabe, es lo bueno, y no lo hace, le es pecado, ya tiene el conocimiento, de lo que tiene que hacer, este texto, obviamente, pues, nos podría marcar, muchas, muchas situaciones, sobre todo, hoy día, en los sistemas religiosos, que saben, que se debe de cumplir, que se debe de guardar, que saben, que es lo que no se debe, de observar, y, y vean como termina este mundo, verdad, con fraudes, con robo, con corrupción, con paganismo, con Saturnalia, con todo esto, bien, y con esto, nos vamos al capítulo, 5, capítulo 5, y ahora se va, justamente, con los que, seguramente, también, con soberbia, con jactancia, se posicionan, en base, a sus bienes materiales, y no solamente, a sus bienes, porque, también, entre creyentes, pues, hay quienes tienen bienes materiales, hay quienes tienen holgura, pero, el punto que va a tocar aquí, Jacob, es, la jactancia, otra vez, ajá, la jactancia, la soberbia, la dependencia, de los bienes, la presunción, de lo que se tiene, y, sobre todo, también, aquí se va a referir, Jacob, a aquellos patrones, que son abusivos, si, que son abusivos, que maltratan, que se enriquecen, a cuesta de los demás, vamos, es un reflejo, del sistema de este mundo, verdad, es un reflejo, del sistema de este mundo, y vean lo que dice, vamos ahora, ricos, lloren, y aúyen, dice, por las miserias, que están por venir, sobre ustedes, su riqueza, se ha podrido, sus ropas, están comidas, de polilla, su oro, y su plata, se ha enmohecido, y su modo, testificará, contra ustedes, y consumirá, vuestras carnes, como fuego, habéis atesorado, para los días, del fin, número uno, la primer parte, tiene que ver, con, este aspecto, del materialismo, que, empodera a la gente, y que, se sienten, pues, empoderados, se sienten, invencibles, y que lo que poseen, pues, les hace fuerte, verdad, nos hace fuertes, importante, aunque, hoy día, no se vive, una escena diferente, importante, recordar, en el primer siglo, por ejemplo, que se anuncia, la buena nueva, que se habla, del mensaje, de Teshuvá, que se habla, de regresar, al creador, que se habla, de la justicia, y la misericordia, la sed acá, a los pobres, si, el repartir, a los necesitados, y que, antes, de que Israel, fuese juzgado, porque el tiempo, se le acababa, ustedes saben, que para Israel, el tiempo, se le acabó, en el año 70, con la destrucción, y la persecución, el contexto, de Jacob, es, están, tranquilos, están, porque más adelante, habla, de los jornaleros, habla, de los pobres, habla, de los perseguidos, habla, de los que están, atormentados, y va, el juicio, contra los ricos, ustedes, que han acumulado, injustamente, que son, este, que no hacen, sed acá, que no hacen, justicia, con los necesitados, que al contrario, los hostigan, ajá, eh, los persiguen, eh, todo lo que poseen, todo lo que creen, que les va a ser fuerte, dice, eh, se va a destruir, ya está, eh, ya, 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 ya está a punto de ser, dejado, de ustedes, ajá, y, en el primer siglo, eh, había algo muy característico, en el pueblo de Israel, tanto en Jerusalén, tanto en Judea, como en, en, en la diáspora, y era, que después del exilio babilónico, por las dificultades, eh, muchos apostataron, porque dijeron, ¿qué más nos queda? Ya no nos queda nada, pues, ocupémonos en lo nuestro. Entonces, se dedicaron al negocio, se dedicaron, verdad, al comercio, eh, se sabe, verdad, que dentro del judaísmo, la historia judía, pues, han sido hábiles, para los comercios, para los negocios, para la, la venta, y la compra, para la usura, tanto que siguió todo esto, verdad, hasta el día de hoy, y ustedes saben, verdad, cómo está controlado, el mundo de los dineros, hoy día, en toda la tierra, pero, en el primer siglo, el punto era ese, muchos ricos, jactanciosos, muchos ricos, empoderados, y sobre todo, orgullosos, y diciendo que no iba a pasar nada, diciendo que todo iba para bien, que todo iba a mejorar, el mensaje de la buena nueva, por ejemplo, era, era hacer justicia y misericordia, al necesitado, al huérfano, a la viuda, verdad, al pobre, eh, ayudar, bendecir, unirse, creer, regresar al creador, y esperar la promesa celestial, pero no, obviamente había quienes iban, tras la carrera de los dineros, de la acumulación, y sobre todo, con injusticia, con injusticia, sobre sus prójimos, y por eso, les dice, les dice Jacob, a todos estos, vamos ahora, ricos, dice, lloren, y aúllen, fíjense nada más, bueno, no es diferente, a nuestra época, la verdad, es de que cada generación, ha tenido, su juicio, y por supuesto, que el juicio, para toda la humanidad, que se aproxima, y que va a venir, también queda, para los ricos, de esta generación, y no solamente, los ricos, simplemente, pues los orgullosos, los factanciosos, más, los que se han enriquecido, en el sentido, del enriquecimiento, del mundo, verdad, el enriquecimiento, y el, y la jactancia, que, que, que ofrece este mundo, cuantas veces, nos ha tocado ver, verdad, gente, con dinero, verdad, sobre todo, en las ciudades importantes, que hasta traen escoltas, esta gente, es prepotente, esta gente, es dueña, se siente dueña, de toda, de todo, se sienten, se sienten, este, empoderados, hasta, hasta en la calle, nos ha tocado, cierto, no cierto, de veras, un día, yo llegué a un lugar, un estacionamiento, muy chiquito, iba yo a ir a pagar, la renta, de casa, y voy, hago fila, vienen otros atrás, y estoy esperando, que quiten el cono, verdad, el que está ahí cuidando, y de pronto, por la salida, llega un auto, deportivo, un auto, caro, y unos tipos adentro, así, arrogantes, entonces, se baja uno, y mueve el cono, de la salida, y se mete por la salida, así, y por encima, casi del que vigila, le dice, espérame, no hay lugar, y se mete, y así como que, así como que, quítate un lado, no, híjole, estas cosas, tú las ves y dices, cómo está el mundo, cómo se sienten dioses, verdad, dice Enrique acá, se sienten la mamá, de los pollitos, se sienten que, que solamente con su presencia, este, todos se van a humillar, todos se van a, todos les van a rendir pleitesía, verdad, esta gente de veras, en el mundo, anda por todos lados, desde las escuelas, hasta el gobierno, y están llenos de orgullo, están llenos de jactancia, ¿por qué? porque, pues tienen sus posesiones, porque tienen las influencias, porque tienen sus cuentas bancarias, verdad, acumuladas, porque creen que lo pueden comprar todo, porque creen que pueden manipular, porque creen que pueden sobornar, a la gente, ¿sí? Ciertamente, como dice Jimenarce, entre los líderes religiosos, también así se portan, lamentablemente, prepotentes, hasta con guaruras, ¿verdad? Este, autos blindados, y cosas así, exageradas, relojes, de oro, anillos de oro, trajes carísimos, zapatos carísimos, o sea, cosas de esas que tú dices, oye, es demasiado, es exagerado, ya no es, el señor cubre tus necesidades, aquí ya es, el señor, o tu señor, ¿verdad, Mamon? Este, cubre tus demandas, y, y, y tus, este, tus exigencias, ¿no? Entonces, esto es, a lo que está tratando, de, de decir, Jacob, Jacob está diciendo, todos estos, que poseen, ¿sí? Y, y que han acumulado, y que, han sido injustos, con los demás, ¿eh? Por ejemplo, pone aquí, Víctor Flores, Cornelio era un hombre rico, pero, era humilde a la vez, y así había muchos, Abraham era rico, claro, pero, era él, un servidor, el eterno, totalmente, era sencillo, era sincero, y así muchos, ¿no? Pero, el problema, pues, es, esta condición, del hombre caído, que cree que algo que tiene, ya lo empodera, ¿sí? Vean lo que dice, en el verso 4, aquí clama, el jornaleo, el, el, aquí, aquí clama, el jornal retenido, por vosotros, de los obreros, que cegaron, vuestras tierras, y el clamor, de los cegadores, ha llegado, a oídos, de, el eterno, de los ejércitos, ¿eh? Ahí dice, Juan Carlos, ¿verdad? Como los apostolobos, ¿verdad? Este, con guaruras, y todo, ¿verdad? Y con, este séquito, de, de protectores, y, estas cosas, pero bueno, aquí va, vean el punto, el jornalero, clama, por su, oigan, de veras, es lo mismo, ¿verdad? Juan Carlos, que nos ha contado, contado su testimonio, que él era, pues, él era una especie, de jornalero, de un cegador, que cegaba, para sí mismo, y que a ellos, ni para el lunch, les daban, ¿verdad? y tenían que pagar, tenían que pagar sus gastos, tenían que llevarse sus desveladas, trabajar duro para el apóstol, este, desmañanadas, desveladas, mal pasadas, y, y ahí estaba el pobre jornalero, ¿verdad? Diciendo por lo menos algo, ¿verdad? Y así en el mundo, fíjense nada más los patrones, como se repiten, hasta en esos mismos sistemas iglesieros, todavía se déjenlo al mundo, todavía eso ya, ¿verdad? Los, los ricos, que quieren ser más ricos, son los que menos gastan, son los que, si alguien lo paga mejor, yo guardo mi dinero, ¿eh? Dice Juan Carlos, así es, dice, todo se pagaba con nuestros recursos, fíjense nada más, y mientras aquellos, ¿verdad? enriqueciéndose, recibiendo de todos, y todo para, para ellos, fíjense nada más que cosas, y bueno, podríamos aceptarlo en el mundo, ¿verdad? Que así son los ricos, a veces hasta los ricos, son más generosos, ¿eh? Claro, cuidan sus dineros, ¿verdad? y nadie se los, nadie se los, se los tiene que tocar, ¿verdad? Porque son su, son, son, su ego, ¿verdad? Entonces, este, pero aquí pues el punto es esa injusticia, clama el salario retenido por ustedes, de sus trabajadores, que cosecharon en vuestras tierras, el clamor de los cegadores, ha llegado a los oídos del eterno de los ejércitos, estas injusticias, fíjense nada más, pobre de nuestro México, en una buena parte de la población, que había sido hostigada, reprimida, abandonada, empobrecida, por los últimos 40 años, casi, casi, treinta y tantos años, especialmente, por esta, por casta, de tecnócratas, ¿verdad? Porque las cosas como son, ciertamente, ¿verdad? No estamos, ¿verdad? Ni por un lado, ni por otro, esperamos lo celestial, lo eterno, pero sí que bueno, cuando, pues empiezan a desmantelar, pues toda una serie de villanos, que lo único que han hecho es, enriquecerse, y enriquecerse, y enriquecerse, y todo para ellos, todo para sus familias, todo para sus amigos, y dineros, y dineros, y casas por todos lados, casas en lugares exclusivos, viajes a Europa, jets, y todas estas cosas, y qué interesante, que en los sistemas religiosos, toman el mismo patrón, vean el gran apóstol, ¿verdad? Este, del vaticinio, del lugar de la adivinación, el ese que le llaman, el papa, ¿verdad? Igual, con lujo, y con todo, un papamóvil exclusivo, y de ahí, todos, todos sus equitos, todos los apostolóbicos, ¿verdad? En todos, los sistemas religiosos, quieren ser igual que él, y todos igual que los del mundo, y todo el mismo patrón, en todos lados, y en las escuelas, el mismo también, el patrón se va continuando, ¿no? Todos quieren, eh, ganar, a cuesta de los demás, acumular, y, finalmente, bajo la, bajo la injusticia, sí, así es, como dice Febonilla, todo el patrón, de la, por el patrón de la, de la codicia, el mismo patrón se va heredando, el deseo, la ambición, ¿sí? En la época de Jacob, por supuesto, le escribe a aquellos, que se enriquecen, y que además, retienen el salario, ustedes saben, que hay un mandamiento, en la Torah, ya hablamos de estudiar, y cuando lo estudiamos, pusimos ejemplos, y hablamos de cosas, bien interesantes, ¿verdad? Hoy día, todos los países, se rigen, bajo estas leyes, contratos laborales, términos, laborales, pagos definidos, aumentos, etcétera, prestaciones, y, y es ley, darle, al trabajador, su salario, como fue acordado, y eso, ¿de dónde viene? Interesante, eso viene de la Torah. Hay un texto que dice, no, retendrás, el salario del jornalero, fíjense nada más, cuando Jacob escribe, específicamente lo hace, porque, esto seguía pasando, los ricos, que tenían sus jornaleros, y trabajaban, por jornal, por supuesto, esperaban su sueldo, ¿verdad? al, al fin de, de la, del jornal, y, y, y los ricos, pues, como, como no quieren soltar nada, como quieren primero tener sus ventas, y tener, sus ingresos, este, pues, se hacían, se hacían de la vista gorda, como dicen, ¿verdad? se hacían patos, y bueno, y eso obviamente, pues, imagínense los trabajadores, que estaban esperando, su salario, ¿no? para llevar el alimento de su familia, para tener, para su día, yo hasta puse un ejemplo, ¿verdad? de una iglesia que estuve participando, yo he puesto ese ejemplo, que el Judas de ahí, perdón, el administrador, el Judas de ahí, el administrador, les llaman tesoreros, de la iglesia, marro hasta no poder, o sea, una cosa que, si te, si te retenía el salario, un día, que ni era dinero de él, que había dinero de sobra, que tenían caja chica, que ese fácil lo podía agarrar de ahí, que no, él no tiene ningún problema, ni la iglesia se iba a la banca rota, ah, pero si, si, si te lo retenía un día, como que, no sé, como que si ganaba intereses del 99%, o no sé, una cosa así ambiciosa, eh, yo llegué a, a, a dejar de ir, en algunas ocasiones, así uno, o dos días, porque yo no era, para esa, para ese entonces era, yo era soltero, y además, pues yo había entrado ahí como servidor, y no era una cosa que yo estaba buscando, los dineros, verdad, pero, un día dije, voy a, voy a, voy a cacharme a este cuate, a ver qué onda, entonces dejé de ir un día, y al otro, este, fui, y me dijo, pues no viniste ayer, brother, y, bueno, pero aquí estoy, bueno, ven mañana, está bien, voy mañana, así como que, pues si no, no viniste ayer, que era tu día, pues como que, ya no está, o no sé, o no me lo guardó, o no puede agarrar de otro lado, no sé, pero así como, como si se tratara, porque no había ni contrato, ni nada, o sea, tampoco esos papeles se manejan, no había seguro, no había prestaciones, no había cosas, siquiera que, en el mundo lo manejan, verdad, obligatorio, el patrón pagar, por ejemplo, a la quincena, exacta, si es, día inhábil, pues se adelanta un día, y además, aguinaldo, prestaciones, todas esas cosas, no, ni en las iglesias te dan eso, ni siquiera en las iglesias te dan eso, bueno, al menos en la que yo estuve, estos tipos eran de que, y que si no fuiste, pues ahora hasta que haya, y no hay, o sea, si la iglesia recibe, no me acuerdo cuántos ingresos, como 200 mil pesos, o más mensuales, imagínense, su nómina era como de ciento y tantos mil pesos, y eso que yo tenía sueldo de la secretaria, imagínense, y no era secretaria, yo era ahí encargado de medios multimedia, desarrollo de web, y publicidad, y todas esas cosas, pero bueno, cuando uno ve eso, uno entiende lo que dice Jacob, por eso, dijo anteriormente, el que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado, saben que, con todo eso, yo al final dice, bueno, el eterno sabe todas esas cosas, y él va, a pedir cuentas a cada uno, y dice nada más, y bueno, así es, marro, dice aquí Juan, marro aquí es, es este, una forma de decir, acaparador, que no suelta, ni es de ellos el dinero, así es, dice acá Jimena, pero las grandes empresas poderosas, ponen sus términos, y pagan 30, 60, y hasta 90 días, fíjense, y si no les gusta bueno, dicen otra necesidad, otro en su necesidad acepta, sí, lamentablemente, justamente eso, el abuso, sus términos son hostiles, y lo hacen así, porque ven la necesidad de la gente, lo hacen a propósito, porque ven la necesidad de la gente, y como no hay a veces más opciones, dicen, pues van a querer, tienen que querer porque quieren, porque lo necesitan, y ese abuso, es el que, el eterno lo, lo ve, y no importa si son creyentes o no, en todo el mundo, va a juzgar de la misma forma, por eso Jacob dice, el que sabe, hacerlo bueno, y no lo hace, le es pecado, toda esta gente sabe, que se conduce injustamente, con la evocía y ventaja, y eso ya es abuso, entonces, desde los rangos más altos, hasta las cosas más abajo, y esto que nos enseña, esto nos enseña, que también nos tenemos que ser muy cuidadosos, muy justos, muy equitativos, si sabemos cómo proceder, tenemos que hacerlo, si sabemos cómo tratar, tenemos que hacerlo, porque si no, nos va a ser igual, pecado de la misma forma, y bueno, aquí pone Enrique también, Jeremías 22, 13, hay del que edifica su casa, y no en justicia, y sus alas, y no en juicio, sirviéndose de su prójimo, de balde, fíjense, de balde, y no dándole el salario, de su trabajo, y bueno, qué más, Neutronomio 24, 14, ahí está, no oprimirás al jornalero pobre, y al menesteroso, ya sea de sus hermanos, o de los extranjeros en su tierra, dentro de sus ciudades, no sé si alguien puso el texto, que estábamos buscando, de que dice, no retendrás el salario, pone Teresa Serrano, la palabra jornalero, y su jornal, evoca la palabra, journal, en inglés, se traduce que llevar un, un diario, ajá, llevar y anotar, notas del día, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, perdón, no había, estaba leyendo los, los textos, donde me quedé, Deuteronomio 24.14, no oprimirás al jornalero pobre, y al menesteroso, ya sea de tus hermanos, o de los extranjeros en tu tierra, dentro de tus ciudades, ahí está, es uno, el otro, Deuteronomio 24.15, debes pagarle su salario, el mismo día, antes de ponerse el sol, porque está necesitado, y depende urgentemente de él, de otra manera, clamará al eterno contra ti, y tú incurrirás en culpa, ¿qué les parece? Ahí está el texto, y es lo que está diciendo Jacob, el que sabe hacerlo bueno, y no lo hace, le es pecado, en ese contexto también, hablando, ¿verdad? Levítico 19.13, también pone aquí, Enrique y Albert, no oprimirás a tu prójimo, ni despojarás, ni lo despojarás, no retendrás, ahí está, no retendrás el salario del jornalero, hasta el día siguiente, y pues bueno, ¿qué es lo que hace el mundo realmente? De veras, de veras, yo no sé quién lo ha vivido, yo no llegué a vivir, y la gente, de veras la gente es, de hecho, porque lo hemos vivido, lo que, lo que pensamos hacer siempre es, es más adelantarnos, adelantarnos, no dejar pasar el tiempo, es una de las cosas que a mí, me pasa, yo prefiero adelantarlo, es como las deudas, mejor no te endeudes, ¿verdad? Si lo tienes, lo compras, y si no, porque una deuda es una forma también de esclavitud, y es una forma también de retrasar, ¿sí? Y esto es triste, de un lado y del otro, injusticia, y también miseria, como dice aquí Enrique, ¿no? Por ejemplo, entonces tenemos que ser muy diligentes, porque otros, otros esperan de nosotros, a veces nosotros decimos, ¿sabes qué? Estamos, estamos, este, ¿cómo se puede decir? inhabilitados para ayudar a otros, de veras, a veces necesitamos ayuda a nosotros, pero, como hemos dicho antes, ¿saben qué? Siempre va a haber alguien, más necesitado que nosotros, y a veces ese alguien está esperando, y cuando se trata de este tipo de situaciones, pues, ¿sabes qué? Por supuesto, aquí hay un dicho, por ejemplo, aquí hay un dicho, que se dice, a ver si alguien me corrige, que no me lo sé bien, pero, es, charro pagado, charro mal quedado, una cosa así, es decir, que por otro lado, por el asunto, de los mal quedados, y de la irresponsabilidad, si pagas por adelantado, hay quienes toman esa ventaja, y luego viene la otra injusticia, la injusticia del otro lado, entonces, hay injusticias por todos lados, así que, se tiene, a mariachi, ¿verdad? Mariachi pagado, toca mal son también, ese es otro, algo parecido, ¿no? Yo lo he escuchado así, de varias formas, pero miren hasta donde ha llegado, la, la humanidad, injusticia por todos lados, los que retienen el salario, ya hay, practicado la injusticia, los que, se les adelanta el salario, pues también, aprovechan, y también, este, practican la injusticia, ¿verdad? en el caso de, Gabriel aquí, de Graciela pone otro, chivo brincado, chivo pagado, igual también, dando y dando, ¿verdad? para pajarito volando, también dicen por ahí, música paga, no toca, se dice en Colombia, música paga, no toca, pago por adelantado, toca mal son, hay varios, vean, músico pagado, toca mal son, eso es, música pagada, adelantada, suena mal su son, dice Víctor, que es músico, y injusticias por todos lados, entonces la gente está, está ciscada, ¿verdad? Pero, ahí está el gran problema, y todos saben, que hacen un mal, el que retrasa el pago, y por otro lado, el que recibe pago por adelantado, también, hace injusticia, si no cumple con el trato, fíjense nada más, si no se cumple con el trato, todo eso, es pecado, cuando se hace mal, porque se sabe hacer lo bueno, y no se hace, ajá, entonces, bueno, Yacob, por supuesto, está referenciando la Torah, y está sobre aquellos, que, por un lado, de la injusticia, se han estado, enriqueciendo, a cuesta de los demás, y siendo injusti, y, y si, siendo injustos, con sus, con sus trabajadores, cuando hemos tocado, estos temas de Torah, por eso, yo les digo, aquí en el chat, les digo, hermanos, los que tienen, los que tienen, negocios, empresas, algo, y tienen, tienen trabajadores, siempre procuren, estar al día, cuando, y no solamente, en el pago, en el trato, en todas las cosas, porque eso le agrada, al creador, ser justos, verdad, porque, ya sabemos, que la religión, no hacen esto, también, yo llegué a saber, fíjense nada más, llegué a saber, de gente cristiana, que tenía sus negocios, y aún siendo cristianos, maltrataban a sus, a sus trabajadores, fíjense nada más, les retenían el pago, y les inventaban cuentos, fíjense nada más, pues, ¿cómo? pues, que se lo hace el pastor, si el pastor, y sus judas, que les llaman tesoreros, retienen los dineros, imagínense, son marros, son amarrados, parecen empresas, de negocios, que, que solamente buscan lo suyo, y, y parece que van, están ganando intereses, por cada peso, pues, si lo hacen ellos, pues, por supuesto, que todos sus feligreses, lo hacen, y bueno, muchas cosas, que podemos hablar, y mencionar, y yo he hablado, de otros, de otros, de otros, detalles, sobre esto, que lo único, que nos tiene que hacer, es, no caminar, por el mismo camino, este reclamo, es instrucciones, para no caminar, por el mismo camino, verdad, a lo mejor, si los hermanos, están en una situación, de holgura, y de, y de tener trabajadores, esto, esto es algo, que tienen que saber, si nosotros, somos trabajadores, y recibimos nuestro jornal, también es algo, que, que tenemos que saber, verdad, porque el mundo, es tremendo, uno, que sirva el eterno, pues, imagínense, uno espera nada más, del eterno, él es nuestro, él es nuestro patrón, él, y tampoco estamos quejándonos, verdad, y solamente diciendo, tú envía la provisión, tú eres bueno, y tú sosténnos, y darnos lo que necesitamos, nada más, tampoco estamos, verdad, pero, pero el creador, pues, es justo, y es bueno, y suple nuestras necesidades, y, pero obviamente, en un mundo, totalmente de cabeza, pues, se sufre, muchas injusticias, pero, el creyente, tiene que saber, que, si no hace, lo que es correcto, entonces, se está, pecando, ahí está, la transgresión, bueno, dice Harold, soy músico, me ha pasado varias, dice, cuando no pagan, lo que se acordó, fíjense nada más, dice, Enrique Vera, las cuentas claras, y el chocolate espeso, espeso, vale, pues, más dichos, verdad, y, pues, bueno, Lucas, 1428, pone Mario Leal, porque, quien de vosotros, queriendo edificar una torre, y se sienta primero, no se sienta primero, y calcula el costo, para ver si tiene, con qué terminarla, y eso tiene que ver, con la sabiduría, verdad, de la organización, si, y bueno, mejor estar libre de deudas, dice acá, Proverbios 22, 7, seguimos, vamos a seguir leyendo, la siguiente parte es, habéis vivido en deleites, en la tierra, habéis sido disolutos, habéis engordado, vuestros corazones, como en el día, del degüello, fíjense nada más, habéis condenado, y dado muerte al justo, sin que os hiciera resistencia, ustedes pues, o hermanos, tened paciencia, hasta la venida del Señor, mirad como el labrador espera, el precioso fruto de la tierra, siendo paciente con él, hasta que reciba, la lluvia temprana, y la lluvia tardía, aquí Jacoba, hace alusión, también, un poco al pasado, las cosas que vivieron en el pasado, se vuelven a reflejar, se vuelven, vuelven a aparecer, fíjense nada más, hacia adelante, y hasta el día de hoy, siguen ocurriendo, pero, este, el punto es otra vez, esa jactancia, esa injusticia, ese enriquecimiento, eso que parece seguridad, si, siempre se logra, en el caso pues, de, de, de estas situaciones, se logra así, con injusticia, y hasta con, fíjense, en el 6, una seria acusación, habéis condenado, y dado muerte al justo, sin que os hiciera resistencia, ya hemos hablado, en el estudio de los profetas, como Israel llegó a pecar, de esa forma, como los príncipes, los ricos, los poderosos, los que habían, logrado poder, especialmente por el dinero, y haciéndose ricos, a cuestas de otros, como, este, daban muerte, al justo, como los perseguían, bueno, le tocó a Yosef mismo, se acuerdan, le tocó a Yosef mismo, por sus mismos hermanos, fíjense más, por sus mismos hermanos, lo hostigaron, lo maltrataron, y hasta, lo entregaron, verdad, a los extranjeros, injusticia, y sin poner resistencia, ahí una sombra, una sombra al Mesías, que también el Mesías, sufrió, y padeció, toda injusticia, todo insulto, todo golpe, fíjense nada más, y, y bueno, en la historia de Israel, Yacob, no se mide, de veras, no se mide, y tiene incluso, que mencionar, actos, de asesinato, por estas ambiciones, Yacob es muy, muy directo, y menciona que, aquí, y lo hemos visto en la historia, de los pecados de Israel, fue eso, matar al justo, perseguir al débil, oprimir a la viuda, oprimir al huérfano, fíjense nada más, abusar, de los débiles, y eso es algo, que el eterno condena, por supuesto, en la toda desde el principio, y Yacob lo está retomando, Yacob está diciendo, no es por ahí, que es mejor, dice, dice en el 7, ustedes pues, o hermanos, y aquí ya se dirige, a, a los creyentes, verdaderos, la hermandad, la fraternidad, que están en la misma línea, en el mismo entendimiento, en el mismo camino, que les dice, tengan paciencia, hasta la venida del Adón, paciencia, perseverancia, verdad, miren como el labrador, espera el precioso fruto, de la tierra, siendo paciente, con él, hasta que reciba, la lluvia temprana, y la tardía, eso sobre todo, algo que falta, mucho en el mundo, es eso, la paciencia, como vive el mundo, impaciente, queriendo tener ya, queriendo lograr, irse rápido, cuántas veces, han visto la gente, desesperada, planeando, otra vez, lo que comenzamos, diciendo, de Jacob, los que dicen, mañana haremos, iremos, y haremos comercio, y estaremos esto, y lo otro, y sobre esos, planes, están acelerados, queriendo tener ya, su futuro, asegurado, mucha gente, hoy día, hace eso, hace sus planes, hace sus cálculos, dice, para tal edad, ya voy a tener esto, esto y lo otro, ya voy a estar así, ya voy a vivir de esto, de aquello, y ya voy a estar tranquilo, voy a disfrutar, mi, mi retiro, y así vive el mundo, así es, sin embargo, Jacob aquí dice, pero los creyentes, más bien, tengamos paciencia, diste la venida del Adón, así como el labrador espera, el precioso fruto, es paciente, hasta recibir la lluvia temprana y tardía, y eso es algo que nos enseña mucho, verdad, los que van a sembrar, quisieran que, en una semana, ya crecieran, verdad, las plantas, y a la otra, ya estuvieran su fruto, pero lleva, a veces hasta meses, cosechar, la siembra, dice en el 8, también vosotros, sed pacientes, y afianzad vuestros corazones, porque la venida del Adón, está cerca, en el primer siglo, por supuesto, el ambiente hostil, el ambiente difícil, y lo que se venía, venir, en el primer siglo, sobre Jerusalén, y sobre Judea, ya para la época de Jacob, ya era inminente, y ellos, ellos, seguramente, como lo hemos dicho antes, pues, terminado, el tiempo para Israel, creían que ya, regresaba, el Mashiach, y entonces, se iba a terminar todo, y todo iba a ser, ya la eternidad, por supuesto, que fue cuestión de tiempo, para que ellos entendieran, verdad, que era el inicio, de todo el plan de redención, ellos, eran el inicio, de todo el plan de redención, porque faltaban dos mil años, de todas las naciones, ya dijimos, una edad, de, de, los descendientes, de Adán y Jaba, otra edad, desde Abraham, hasta el Mesías, y otra edad, desde el Mesías, hasta su regreso, incluyendo la promesa, de la salvación, y la bendición, a todas las familias, de la tierra, así que, por eso, esta esperanza de él, él solamente decía, hasta la venida del Adón, que está cerca, claro, sin pensar, en todo lo que, el Mesías después, les fue revelando, verdad, sobre el regreso, que ya sabemos, cuáles son sus implicaciones, que las vamos a ver, más adelante, ¿sí? Bueno, nueve, hermanos, dice, no os quejéis, unos con otros, para que no seáis juzgados, mirad, el juez, está a las puertas, y otra vez, uno es el que va a juzgar, a aquellos, que están pecando, porque en el sentido, de que si, saben hacerlo bueno, y no lo hacen, les es pecado, y de nada sirve, pelearse unos con otros, de nada les sirve, quejarse unos con otros, pues el juez justo, es el que va a poner, cada cosa en su lugar, 10 hermanos, tomar como modelo del sufrimiento, y de la longanimidad, a los profetas, que hablaron, en el nombre del eterno, fíjense, 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 y aquí viene, algo, en lo cual, yo creo que muchos, estamos, afianzados, si todos ellos, padecieron, y padecieron, mucho tiempo, de sus vidas, incluso todas, sus vidas, si estuvieron marginados, si estuvieron perseguidos, si estuvieron aislados, digo, nosotros no estamos, tan mal, en el sentido, de que ellos, si les fue muy mal, en medio de un pueblo, ya rebelde, y pecador, y porque fueron enviados, directamente, verdad, a confrontar al pueblo, pues, como no vamos a tomar, nosotros aliento, y decir, que es lo que nosotros, padecemos, pues es casi nada, a comparación de ellos, y si sabemos, que hay un juez justo, pues solamente esperemos en él, que él haga justicia, de todas las cosas, cierto, 11, he aquí, llamamos bienaventurados, a los que se mantuvieron firmes, o dichosos, felices, acuerdos de esa palabra, bueno, tiene que ver con una deidad, verdad, he aquí, llamamos muy bendecidos, o dichosos, a los que se mantuvieron firmes, escucharon de la paciencia, de Job, viste el propósito, que tenía el eterno, porque el eterno, es muy compasivo, y misericordioso, y bueno, Jacob, cita a Job, a Job, obviamente, ya conocemos su historia, ya sabemos lo que vivió, y es una buena referencia, para todos, verdad, para aquel que se está quejando, para aquel que está, padeciendo, y dice que ya no aguanta, para aquel que está, padeciendo, y cree que es demasiado, bueno, pónganse las sandalias de Job, y aquí lo está diciendo Jacob, verdad, han escuchado, la paciencia de Job, bueno, pues hay que tener paciencia, también nosotros, verso 12, pero ante todo, hermanos míos, dice, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que, vuestro sí, sea sí, y vuestro no, sea no, para que no caigáis, bajo acusación, ya mencionado, en el Brijadashah, sobre los que juran, y los que, pues no se sostienen, en el juramento, porque la Torah dice, por mi nombre jurarás, pero, cuando el hombre, no se sostiene, y ha fallado, en esta declaración, entonces, tanto el Mesías, como aquí mismo, se dice, sabes que, mejor no jures, que tu sí, sea firme, sin tambalear, que tu no, sea firme, sin tambalear, es una de las cosas, también, que el Eterno, sabe, sabe todo, y no podemos nosotros, engañarlo, si, que tu sí, sea sí, es la cosa, más verdadera, que una persona, pueda, expresar, si, no hay, regreso, no hay diferencia, no hay otra forma, no, es lo mismo, eso es más claro, que nada, en Levítico, ahí está, en Levítico 19, 12, por ejemplo, dice, no jurarás, en falso, por mi nombre, profanar, en el nombre de tu lojim, yo soy el Eterno, no jurarás, en falso, y ese es el gran problema, jurar en falso, porque en otro lado, la Torah dice, por mi nombre jurarás, pero el problema, es la falsedad del hombre, y, la verdad es, de que cuando se dice, sí, y es un sí, o no, y es un no, la verdad es, de que no ocupas juramento, no ocupas juramento, el mundo hoy día, se ha tomado de esto, para juramentar a la ligera, para engañar, cuantas veces, hemos escuchado de esto, yo me acuerdo, lo he mencionado antes, cuando crecimos en la escuela, rodeados de cualquier tipo de niños, lo juro, lo juro, de veras, por Diosito, y hasta se besaban la mano, haciendo una cruz, y hacían cosas así, y eran más juego, que otra cosa, porque muchas cosas eran mentiras, y así vive el hombre, jurando, ¿verdad?, jurando, sí, sí, por Dios, por Dios, por mi madrecita, por mis hijos, etcétera, entonces, estas cosas, de veras son, deben de ser ya increíbles, sabes que, cuando la persona te dice, sí, es porque, eso sí, no ocupa juramento, pero bueno, ahí está, Deuteronomio 6.13, donde dice, temerás al eterno Tolojim, a él servirás, y en su nombre jurarás, aquí lo importante, pues, es de que, sostengamos, nuestra, afirmación, o nuestra negación, 13, y aquí entra, ya casi la recta final, dando consejos, está afligido alguno entre vosotros, oren, está alguno alegre, cante, jale lot, cante cantos, está alguno enfermo entre ustedes, hagan llamar a los ancianos, de la congregación, y oren por él, ungiéndole con aceite, en el nombre del Adón, me han preguntado sobre esto, verdad, que si esto es práctico, que si se practica, que significa, que si se hace, que qué aceite, lo que hemos mencionado antes, los únicos antecedentes, que tenemos en la escritura, es que el aceite, pues era, usualmente, en el pueblo de Israel, partícipe, de todo, es saludable, estamos hablando del aceite de olivo, por supuesto, untarlo, masaje, hacerlo como alusivo, verdad, la unción, hacerlo como alusivo, la sanidad, hacerlo como alusivo, sí, pero, tampoco necesariamente, tiene que hacerte, o tampoco necesariamente, tiene que dejar de hacerse, estas cosas son, de los, parte de los usos y costumbres, en el primer siglo, porque se los digo, porque, hay movimientos, que estas cosas, las han hecho, místicas, las han hecho exclusivas, de ciertas personas, que como si fuese, un ministerio, de la unción, imponer manos, y el aceite, y como si fuese, a pasar algo así, místico, y ya, se vuelca el asunto, se vuelca el asunto, a cosas ya, más místicas, así es, a cosas mágicas, que la unción, del nuevo ungido, que va a ser mandado a África, a convertir a los leones, y a las jirafas, o que va a ser mandado, a quien sabe donde, y que va a ser ungido, para ganar el mundo entero, y que para el avivamiento, y ya saben, todas estas cosas, ¿no? Entonces, no es una cosa mágica, no es una cosa mística, era parte, de los usos y costumbres, lo pueden usar hoy día, lo pueden dejar de usar, también, el hecho, de que no usen el aceite, porque a veces, ni la gente, ni lo tiene, no significa, que no va a ser efectiva, la oración, ¿me entienden? son cosas, son cosas, que, eran parte, de los usos y costumbres, del primer siglo, y así es, lo convierten, en un amuleto, y hoy día, este, hacen una mezcla, del aceite, de la unción, y ya la venden, de veras, desde Jerusalén, y gente aquí en México, la hace, y las venden, las venden en pomitos, y hombre, caras, y dicen, es aceite de la unción, y ya se va, todo esto, obviamente, ya, al comercio, ya deja de ser, una práctica, para orar, y para tener comunión, y ya pasa, al comercio, al negocio, ya, ya se desborda, y, se convierte, en un amuleto, como dicen por acá, y en algo mágico, ya son cosas, que se van, por otro lado, bueno, dice, la oración, de fe, sanará al enfermo, y el adón, lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le serán, perdonados, y aquí está, dice la oración, o dice el aceite, o la oración, combinada con el aceite, ajá, y bueno, dicen por acá, es aceite de cocina, con olor, dice, el ese famoso, que venden del aceite, de la unción, pues no lo dudo, verdad, en el mesianismo, hay tanta trampa, que capaz que, aceite es el más corriente, nada más le ponen aroma, verdad, bueno, la oración, dice, en fe, sanará al enfermo, y el adón, lo va a levantar, y también, si hubiera habido una transgresión, dice, les serán perdonados, confesados, pues, los pecados, unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados, la petición eficaz, del justo, puede, mucho, aquí toca, el tema, por supuesto, Jacob, de la oración, la tefilá, la súplica, la plegaria, la petición, al creador, la comunión, el perdón, la confesión, de pecados, que ya saben, en el catolicismo, se agarraron de aquí, para el confesionario, y ya como, aquí dice, confesados unos a otros, entonces, dijeron ellos, pues bueno, tienen que venirse a confesar, ahí lo dice, lo dice Santiago, así que, ahí está el confesionario, ya saben, toda la doctrina esta, y bueno, ya se sienten ahí, los dioses, o los intermediarios, para perdonar pecados, con algunos cuantos rezos, ya lo hicieron, ya la hicieron, ya salieron, y siguen hablando aquí, dicen, en McAllen, Texas, y se lo venden, según aceite de Jerusalema, 300 dólares, ungido, y que les parece, agua del mar muerto, que hace milagros, de salud, y tal vez, la tomaron del grifo, seguramente, bueno, ya saben, todas estas cosas, que son negocio, ya para estos sistemas, verdad, piedras, con las que, David mató a Goliat, también, según, radio, y, y que dice, y Televida, abunda, en Santa María, California, háganme el favor, hasta las piedras, con las que David, mató al gigante, ya están en venta, se pasan, bueno, para negocios, comercio, ahí están, todos los sistemas, religiosos, más encima, dice, mandan, de penitencia, a rezar, como si orar, fuera, un castigo, aparte, o esos lugares, en donde, quieres que oremos, por ti, manda, llama, manda un mensaje, llama, y aquí hay quien, ora por ti, y, ah, ya hemos hablado de esto, ahí les va otra cosa, hay lugares, en donde están diciéndote, hasta en sus páginas, y ahí ponen números, de teléfono, ya ponen correos, y llama ahora, quieres oración, y que, saben, esa gente, quiere saber más bien, quien está al tanto, del chisme, hay que tener, mucho cuidado, con esto, porque, orar unos por otros, confesar vuestros pecados, y todo eso, se ha prestado, en algunos lugares, para, pues, para solamente, estar en el chisme, y saber, que le pasa, que le pasó, que está pasando, que tiene, que no tiene, como le va, como le fue, todas estas cosas, y hasta ponen números, de teléfonos, y ponen correos, y llama ahora, y dicen, acá hay padres de sufrir, y puras de estas cosas, dice, por acá, gente, confía en sus pecados, y después, se pasan por toda la iglesia, dice, dice, todas estas cosas, que también, pues, obviamente, mejor ni las digas, mejor ni las hables, ya dijo el Mesías, quieres, dirigirte al Padre, ve a tu lugar, enciérrate, y ahí, confiesa tus pecados, ¿verdad?, y pide el Eterno, y ahí él sabe, ¿eh?, entonces, pues bueno, todas estas cosas, se vuelven un desastre, confesar los pecados, ya saben, los católicos, se agarraron el confesionario, y todo, se sale, de orden, ¿eh?, la petición eficaz, del justo, puede mucho, y también esto, la, la petición eficaz, del justo, ¿cómo dice otras versiones?, la oración, con fe, algo así, a ver, como la reina Valera, la oración eficaz, del justo, también, puede mucho, ¿qué es un justo?, ¿eh?, ¿qué es un justo?, porque este, de la petición, o la oración eficaz, del justo, puede mucho, pues todos, se la quieren colgar, ¿verdad?, y ahí están, los que oran, ahí están los líderes, los apostolobos, ahí están los que, hasta gritan, y piden, y, y señor, yo declaro, y es que tu palabra dice, y, yo lo digo delante de multitudes, y dicen que son justos, que son muy justos, y que no sé qué, y que, y que cuando oran con poder, nótese, lo que hemos dicho antes, esta gente cree, que fe, y poder, es, hacer una oración, gritando, y con mucha seguridad, fíjense nada más, se le ha enseñado, a la gente, que orar con poder, porque hemos tenido, gentes así, hubo un tiempo, que teníamos oración, vía internet, teníamos en la sala, de YCQ, y de pronto, entró una persona, así, con mucha motivación, y orando, y que lengua, así que yo, ato, y desato, y declaro, porque les han enseñado, que, mucha palabrería, y orar, con un volumen alto, y según, con una seguridad profunda, creen que es, con fe, con poder, y que son justos, ¿qué les parece? Así es, y luego usan el nombre de Jesús, como si fuera algo mágico, como si fuera Harry Potter, yo pido por esto, en el nombre de, todo se ha desbordado, todo se ha convertido, en un desastre, comenzando, con la petición eficaz, del justo, que es un sádico, es un justo, bueno, pues es alguien, que está en los caminos, del eterno, que está observando, sus mandamientos, que anda en santidad, un justo, y que me perdonen, todos los sistemas, religiosos, pero, ellos mismos, tienen que averiguar, toda la gente, tiene que averiguar, que cuando se hace, la mención, de un justo, por favor, no es el Papa, no son sus sacerdotes, no son los apostolobos, no son los religiosos, no es alguien, que lleve un, título, o haya estado, en un seminario, o alguien, que diga, que tiene mucha fe, no es alguien, que grite, y que porque dice, que tiene mucha seguridad, es justo, eso no es un justo, un justo, finalmente, es aquel, como dice, Isaías, aquel, que teme al eterno, dice, se humilla, y tiembla a su palabra, ¿qué les parece? Es decir, es alguien, obediente, que reconoce, al Todopoderoso, en sus caminos, es alguien, que está observando, la instrucción, los mandamientos, alguien, que se está, en santificación, alguien, que está apartándose, del mundo, es alguien, que está dejando, de pecar, es alguien, que está, un justo, un sádic, es, aquel, que obedece, la palabra, al Todopoderoso, y al Mesías, porque la palabra, le guarda, le santifica, y el Mesías, le va encaminando, al Padre, así que, se tiene, que, reconsiderar esto, porque allá afuera, hay mucha gente, gritando, con el volumen alto, presumiendo, que tienen mucha seguridad, que tienen mucha labia, que, haciendo uso, de la demagogia, el palabrerío, verdad, elocuente, y el griterío, expresan, que son, grandes siervos, oradores, y de mucha fe, y aguas ahí, porque hasta el enemigo, desde ahí, se toma, para engañar a muchos, así que, la petición eficaz, del justo, puede mucho, aquí hay dos cosas, miren, petición eficaz, es decir, saber, cómo hacerlo, bajo la voluntad, del creador, que les parece, número uno, una petición eficaz, y número dos, de alguien, que practica la justicia, esa es la que puede mucho, de ahí en más, pues, imagínense nada más, y bueno, y peor, cuando se toman, verdad, de las lenguas, y empiezan, a balbucear, cualquier cantidad, de expresiones, extrañas, y luego, aquí pone, como ejemplo, por ejemplo, a Elías, dice, Eliyahu, era un hombre, sujeto a pasiones, igual que nosotros, también, ya hemos hablado, de esto, que no era un hombre, desatado de pasiones, sino simplemente, era un mortal, como todos nosotros, que vivía rodeado, de todo lo que nosotros, vivimos, pero simplemente, él se apartó, se apartó, se guardó, y vean, dice, y oró fervientemente, para que no lloviera, y no llovió, sobre la tierra, por tres años, y seis meses, es decir, andaba en justicia, porque obedecía al eterno, porque obedecía a la palabra, al eterno, porque hacia su voluntad, era justo, y aunque era un hombre mortal, y vivía rodeado, de todo lo que todos vivimos, él andaba en justicia, ajá, él andaba en justicia, ¿sí? Pregunta, no entendí, lo que he confesado, los unos a los otros, bueno, en este caso, como dijo Yeshua, esto está basado, en lo que dijo Yeshua, sobre las ofensas, Yeshua dice, dice, y de hecho, apenas estoy preparando, la parábola, para, si los nuevos niños, en la parábola, de la culpa, dice, si tú tienes algo, dice, si tú tienes algo, contra tu prójimo, verdad, porque está ofendido, por algo, dice, ve, y reconcíliate con él, no sea, dice, que en el camino, él, te entregue, a los jueces, confesado, los unos a los otros, significa, te he ofendido, te he lastimado, entonces vengo, y lo confieso, si, no, no significa, que se arme ahí, el mercado, y todos estén diciendo, lo que hicieron, y todo lo que pasa, y todo lo que ven, y todo lo todo, sino, lo que enseña, el Mesías, ahí está, gracias Mario, Mateo 525, si alguien te acusa, de hacerle hecho, de haberle hecho, algo malo, arregla el problema, con esa persona, antes de que te entregue el juez, si no, el juez, le ordenará, a un policía, que te lleve a la cárcel, ahí está, ponedse a cuentas, entre, entre los que se han ofendido, confesados, vuestros pecados, vuestros pecados, unos a otros, estás mal con alguien, ponte a cuentas con él, antes, dice, antes de llevar tu ofrenda, ponte a cuentas con él, para que entonces, tu ofrenda pueda ser recibida, ahí está, bueno, ahí quedó ya, y bueno, el caso de Elías, es, ya lo sabemos, lo conocemos todos, un hombre, que superó, toda debilidad, y aún, en la debilidad, cuando lo perseguía Jezabel, y del susto, se encontró, con el Eterno también, verdad, este, en la montaña, sigue diciendo, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto, bueno, podido el ejemplo de Elías, hermanos míos, dice Jacob, si alguno entre vosotros, extravía de la verdad, y alguno lo hace volver, sepa, que el que haga volver, a un pecador del extravío, de su camino, salvará su alma de la muerte, y cubrirá, multitud, de pecados, y Jacob termina con esto, termina, encaminándonos, o recordándonos, lo que también Jacob menciona, que siendo ministros, de Mashiach, reinando con él, como ministros, reyes y ministros, somos también nosotros, reconciliadores, y somos también entre nosotros, como ya lo dijo acá, intercesores, hermanos míos, dice Jacob, si alguno entre vosotros, extravía, de la verdad, aquí hay varias cosas, número uno, hay hermanos, que se pueden extraviar, de la verdad, ciertamente, parece que no es cierto, en la teología, les enseñan que no, en la teología, sobre todo calvinista, les dicen que no, que el que ya hizo la oración, del pecador, no importa, ya no se pierde, ya está salvo, siempre salvo, error, obviamente, es cosa que no le cuadraba, a Martín Lutero, verdad, también las cosas, por eso no quería esta carta, le llamaba carta paja, pero, Santiago es muy claro, Jacob es muy claro, hay, quien se puede extraviar, quien se extravía, de la verdad, quien, pues regularmente, obviamente, pues los que no han madurado, los que no han crecido suficiente, los que no han sido edificados, los que no han sido instruidos, en la verdad, en las palabras, en la instrucción, regularmente, por los que no están firmes, los que andan divagando, los que andan, como las olas del mar, los que andan, probando, de otra, de basura, como ya estudiamos antes, en vez de, ir a los pastos verdes, o se la pasan, comiendo basura, por otros lados, que, enseñanzas, otros libros, otras informaciones, cuestiones de la ciencia, del mundo, etcétera, hay de todo, hay de todo, doctrinas, déjenme decirles, que, han pasado gente, y que se ha extraviado, así, radicalmente, sí, especialmente, y primeramente, hacia la judaidad, ese es un caso, que hemos hablado, muchas veces, buscando llegar a la verdad, se embota, su entendimiento, se meten en el mesianismo, todos estos sismos, y en el peor de los casos, se van al judaísmo, y niegan la fe, y ya se perdieron, y, muchos caminos, dice por acá, Ofe, Bonilla, el mismo rey Salomón, dice, se extravió, ¿verdad?, terriblemente se desvió, bueno, que es lo que está diciendo, Jacob, para esas fechas, y para las nuestras, que es importante, mantenernos, en la obediencia, y en la verdad, puede hacer, que, eh, motivemos a otros, a que regresen, otra vez, al camino, verdad y vida, nuestro objetivo, nuestro propósito, no solamente, es mantenernos firmes, y esperanzados, en el Mesías, sino también, ser, luz, en medio, de un mundo, de tinieblas, no solamente, para los que viven, en tinieblas, sino para los que, han recibido la luz, pero de pronto, su luz, empieza a apagar, por las doctrinas, por las religiones, por, ya saben, la teología, por la escatología, por todo lo que vemos, de veras, y que bueno, gracias al Eterno, si nos, si el Padre, nos ha usado, por ejemplo, verdad, para compartirle, a alguien más, que va, en el caso, por ejemplo, del rumbo, al gnosticismo, judaico, al misticismo judaico, al sionismo, al judaísmo, al talmudismo, a todos estos sismos, verdad, este, poderles, alumbrar un poquito, y decir, no es por allá, acá está el camino, verdad y vida, mira al Mesías, deja de ver, a todos estos sismos, verdad, porque en esta época, diestra y siniestra, como dice aquí, en Proverbios 4.27, verdad, y al haberse multiplicado, la maldad, también pone Mario Leal, Mateo 24.12, ahí está, el amor, de muchos, se enfría, y que es lo que pasa, hay tantos caminos, hoy día, en el mundo, no solo la religión, también el materialismo, de veras, hemos visto personas, ya de años, ya de años, se mantienen, estudiando la Torah, y ya saben, que tipo de estudios de Torah, pero nada más, se mantienen ahí, nada más, porque tienen algo que creer, o porque algo deben de creer, pero sus vidas metidas, verdad, en el materialismo, en las cuestiones laicas, en las cuestiones, verdad, del mundo, en las alegrías del mundo, en la familia, en los amigos del mundo, en todo eso, y fíjense, está eso, está la secta, está la religión, está la ciencia, está la modernidad, mil cosas, de veras, de todo, imagínense, la responsabilidad, que tenemos, número uno, de ser luz a los nuestros, ya Yeshua, lo dijo a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo, y no puedes esconderte, y no puedes estar, sin emitir esa luz, tienes que emitirla, tienes que decirla, Yeshua dijo, en un momento, todo lo que les digo, en secreto, ustedes lo van a anunciar, en las azoteas, ustedes lo van a decir, y hoy día, que bueno, por el internet, verdad, porque podemos agarrar, nuestras redes sociales, lo que sea, electrónico, y órale, a decirlo, para que otros, que andan por ahí, lo escuchen, y que tal, si el padre nos usa, para que ellos, andan extraviados, hacia los sismos, verdad, y poder, recuperar esas almas, si, que, 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 pues van, de camino a la perdición, lamentablemente, eso suele ocurrir, y bueno, dice por acá, todas las corrientes, de enseñanza, de reyes hebreas, que causan divisiones, porque cada una dice, aquí, está el mesías, no, acá, los terraplanistas, que quieren gritar, su teoría, y así, etcétera, uy, sí, hubo, hubo hace un par de años, verdad, estuvo de moda, primero, de la tierra hueca, y que de los, de los, este, extraterrestres, intraterrestres, y, un montón de teorías, y cosas de estas, y luego vienen los terraplanistas, y se unen los planteristas, y todos, todos estos cistas, y todos estos sismos, de veras, como hacen de la gente, este, añicos, pedacitos, los desbaratan, la gente se, se distrae, se meten discusiones, en pleitos, están enojados, están queriendo imponer, y si no les hacen caso, se enojan, entonces, oye, esta gente, como se desvió tan fácil, bueno, ya de plano, no, no vas a poder rescatarlos a todos, verdad, pero en la medida de lo posible, tú lleno de luz, vas a, dar luz, a los que necesiten esa luz, así que, Jacob, da instrucciones, da consejos, da juicios, advertencias, indicaciones, pero al final, pero al final, sobre todo, verdad, nos enseña que en un mundo, tan hostil, como el que lo vivió, el Iyahu, también podemos sobresalir, como, con obediencia, con observancia, con santidad, y siendo luz, como dijo el Mesías, y nos enseñó, y nos ordenó, luz en medio de este mundo, no sólo para los que viven en tinieblas, sino para los que ya han probado la luz, y de pronto, se quieren poner vendas en los ojos, e introducirse en este mundo de tinieblas, pues que el Padre nos ayude, nos siga enseñando, instruyendo, a fin de poder, cumplir también este cometido, verdad, y pues madurar, crecer, crecer, porque ciertamente, hemos cometido errores, hemos sido faltos, de instrucciones, de estas enseñanzas, y la verdad es de que es tanto, pero, lo mejor es, recurrir a ellas, y recurrir a ellas, de manera que vayamos, creciendo y madurando, a fin de que vayamos, perfeccionándonos, para ser de la estatura, de Mashiach, que así sea, Amén. y la verdad es que no te vayamos, de manera invenida, a la que te vayamos, y la verdad es que no te vayamos, al otro lado de los amigos, que no te vayamos, ni la verdad es que no te vayamos, no te vayamos, Gracias por ver el video.